Música Existen negocios conflictivos que generan molestias en los vecinos. Es el caso del tanatorio que se está instalando aquí en Paterna, concretamente en el barrio de Santa Rita. Como vemos, los trabajadores siguen con las obras. ¿Qué piensan los vecinos del barrio? Yo vivo en este barrio, yo he nacido en esta calle, vivo en esta calle y para mí, yo no quiero un tanatorio en mi casa. No es el hecho de que haya muertos, porque los muertos están ahí y no pasa nada. Es el hecho de que tú estés en la calle, todos somos plantas bajas, todos vivimos, abres las puertas y voy a tener apoyadas las ventanas pues al señor que está dentro del tanatorio, que sale con su pena, que yo lo entiendo, es la cantidad de gente que va y viene, la cantidad de gente que sale, que llora, que grita, que entra. El sufrimiento en sí, que sí, es la vida, pero no es agradable verlo los 335 días, las 24 horas del día. Antonia, una de las vecinas del barrio, nos abrió las puertas de su casa para mostrarnos la proximidad con el tanatorio. Tú vives aquí, ¿no? Y esta, en teoría, va a ser la, vamos hacia allí, va a ser la puerta de entrada al tanatorio, ¿no? Lo vas a tener bastante cerca. Incluso tú desde tu casa lo vas a poder ver. Sí, sí, 10 pasos. Totalmente no al tanatorio. Claro que no. Aquí nos sentamos los vecinos a tomar el fresco, esto está lleno de vecinos todas las tardes, que si pasa ahí lo veréis, están todos en la calle tomando el fresco, pero de toda la vida. Son plantas bajas. O sea que... Y luego es que yo estoy ahí, tengo la mesa ahí, estamos comiendo y estamos viendo aquí la gente que entra y que sale. No es de buen gusto. No es de buen gusto. Esto no tiene por qué estar aquí. Esto no está permitido que esté aquí. Otra de las vecinas, Adoración, nos muestra su descontento al tener esta instalación pegada a su casa. Adoración, totalmente en contra de la instalación del tanatorio. Es al lado prácticamente de tu casa. Está, ya lo ves, cómo está. Que yo padezco del pulmón de los dos, del tabaco, ¿sabes? Y si se ponen ahí en la puerta a fumar, yo me voy a molestar también. Ahí están muertos pegando a mí. Es que no hay nada más contra Vicky y yo. Son cuatro salas lo que hay. Y la gente va a entrar por esa puerta. Imagínate. Y si entran por ahí, la gente estará en la puerta. Los que estén fumando, pues a mí me molestará. Yo creo que el alcalde debería de hacer algo por el pueblo, ¿no? Porque esto va a molestar a todos. Como vemos, queda bien claro, no al tanatorio en el pueblo. ¿Cómo va a afectar esta instalación a la rutina de los vecinos? Y lo vamos a, pues eso, lo vamos a pasar mal los vecinos que vivimos en esta zona. Nos va a cambiar la vida. La vida porque esto va a ser un constante entrar y salir de gente apenada, claro. Porque lo que lleva un tanatorio es la pena. Vamos a seguir con las manifestaciones hasta que esto le ponga una resolución. Se lo lleven fuera del pueblo, que es lo que queremos. Como veis, están trabajando todos los días. Y ya está, aunque el ayuntamiento les haya dicho que no, ellos siguen trabajando igual. Si es alguien conocido, viene muchísima gente. ¿Dónde aparcamos los vecinos? ¿Dónde van a aparcar ellos? Me opongo totalmente, por supuesto. Se supone que me va a afectar en el sentido de que van a estar pasando continuamente vehículos, van a estar pasando los familiares, muertos, tal, y es una cosa que no me afecta personalmente porque es penoso, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo mi calle es mi barrio y me parece que hay otro sitio donde se puede poner este tanatorio, por supuesto. Las manifestaciones no cesan, los vecinos siguen protestando. ¿Cómo terminará esta lucha vecinal? El concejal, Carlos Martí, ha querido dar respuesta una vez más a las quejas de los vecinos y a los hechos vandálicos ocurridos la semana pasada. Nosotros apoyamos totalmente las reivindicaciones vecinales en cuanto al tanatorio, pero claro, pasar de ahí a la violencia es algo que no se debe pasar. La verdad es porque vamos todos a una en ese sentido a la hora de intentar negociar con la empresa o conseguir que el tanatorio no se instale dentro del casco urbano. Hace mes y medio hicimos desde el evento una inspección a las obras y la empresa no estaba haciendo las obras de acuerdo con el proyecto que tenían presentado en el ayuntamiento. Se les instó a la paralización de las obras, se han hecho números exactos para que paralicen las obras, no lo están cumpliendo, se ha abierto el expediente sancionador por la no paralización de las obras, pero mientras seguimos negociando con ellos, intentando buscar una solución que pueda arreglar el tema. Nosotros apoyamos esa reivindicación vecinal, siempre el ayuntamiento nos tenemos que basar en la legalidad, mientras ellos cumplan con sus proyectos adecuados a la legalidad y soliciten sus permisos cuando sea la legalidad, el ayuntamiento no va a poder oponerse a esa construcción. Sí que le hemos pedido a la empresa que quiere instalar el tanatorio que busquemos una solución que sea favorable para todos. Para ellos no es bueno estar en un barrio donde los vecinos no los quieren y por supuesto a los vecinos tampoco lo es, con lo cual vamos a buscar una solución. Esto es Paterna Habla, un programa de Home TV donde los vecinos de Paterna tienen la palabra. Difunde lo que llegue a todas tus redes. Te esperamos.